¿Cómo está? Caballero, ¿cómo estamos? ¿Podemos pasar? Le traemos unas cositas para usted Con mucho cariño, ¿sí? ¿Cómo para pagar esto, por qué? Usted nos va a pagar con una oración para nosotros Qué lindo ¿Tu nombre completo cuál es? Antonio García Sumaeta ¿Qué edad tiene usted, Antonio? ¿Se puede saber? 94 años Antonio, ¿usted es de Galpa? Sí Esta es una tierra que queremos mucho Que estimamos bastante Aunque no somos de acá, pero de corazón somos bucalpinos Bucayalinos Dígame, ¿y esposa? Ya murió Está solo usted acá ¿Y cuánto tiempo vive acá? Años Muchos años Nosotros vamos a venir a visitarlo una próxima vez Gracias Con el único propósito de poder traer algún tipo de ayuda ¿Y sabe por qué lo hacemos? ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque si yo o Kimberly estuviéramos así como tú Nos gustaría que tú nos vinieras a apoyar ¿Qué bien? Nosotros en su casa En tu casa Y orar Nosotros orando para ti ¿Ok? Gracias Y para tu Mucho cariño ¿Qué? Dale los paquetitos A la araña Para que Nos llevamos a la satisfacción De una sonrisa ¿Ok? Muy amable entonces por habernos recibido ¿Ok? 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 ¿Qué?